Me he robado tan tremenda la que me llega el rollo Me robaron con el oro Me dejaron casi en pelota Cuando yo tenía mi finca me llegaron los ladrones Se robaron las cobicas y también mis pantalones Y para colmo de males me dejaron amarrado Se llevaron el café, me quitaron el cacao Se llevaron el café, me quitaron el cacao Se llevaron el café, me quitaron el cacao También le quitaron el cacao Ay si lo dejaron fue jodido Arrancan un palo para robarse en el hueco Como la finca quedaba allá arribita del cerro Arrearon con las vaquitas y se robaron el perro A ratos yo me solté y quedé muy afligido Y buscaba a mi mujer pues también se había perdido Y buscaba a mi mujer pues también se había perdido Y buscaba a mi mujer pues también se había perdido También se le robaron la mujer hombre Ah, esa si fue que se hizo la robada tal vez Pero tranquilo que esa si se la devuelven oye Ojalá, ojalá que no El mico era mi mascota, desde el techo me miraba Y apenas me vi en pelota solto fue la carcajada Se me vino un gallinazo y la prensa me jalaba Siempre me arrancó un pedazo y apenas se saboreaba Y se fue a chasqueárselo por allá arriba del techo Que un bocadito muy bueno decía la porquería esa Y me dejó ver sin nada Ese pedazo tan grande que me arrancó hombre El mico era mi mascota, desde el techo me miraba Y apenas me vi en pelota solto fue la carcajada Se me vino un gallinazo y la prensa me jalaba Siempre me arrancó un pedazo y apenas se saboreaba Siempre me arrancó un pedazo y apenas se saboreaba Siempre me arrancó un pedazo y apenas se saboreaba Que desgracia tan berraca la que a mi pues me pasó Solo me hace mucha falta El pedacito de presa que ese animal me quitó El pedacito de presa que ese animal me quitó El pedacito de presa que ese animal me quitó